La línea de cosméticos de Lipslut tiene una clara emisión. La marca de belleza Lipslut está donando el 100% de los ingresos de su F asterisco CK Trump Lipstick a organizaciones que brindan apoyo a familias de inmigrantes que han sido separadas de sus hijos en la frontera. Lo único que pide es que cuando vayas a pagar tu compra selecciones Fight Zero Tolerance en tu vale, a raíz de los informes sobre las condiciones de más de 2,300 niños separados. De sus familias en la frontera bajo la política de Tolerancia Cero del presidente Donald Trump, muchas personas se han inspirado para expresar su opinión y tomar medidas al respecto. Celebridades como George y Amal Clooney han donado recientemente a la causa, y ahora una marca de belleza relativamente nueva también está dando un gran paso hacia la realización de un cambio. Desde que Lipslut se lanzó en enero de 2017, la marca ha donado el 50% de los beneficios de su F asterisco CK Trump Mate Liquid Lipstick, 19 dólares con 95 centavos, a organizaciones de derechos civiles hostigadas por la administración Trump, según su sitio web. La tienda web de la marca permite al comprador elegir a qué organización enviar los ingresos y, desde ahora hasta el 19 de julio, los clientes tienen la opción de enviar el 100% de los ingresos a organizaciones que brindan apoyo a familias que han sido separadas en la frontera y también aquellos que ayudan con el proceso de inmigración. La fundadora de Lipslut, Katie Sones, le dijo a Insider que este es el ejemplo perfecto de la misión de su marca para inspirar cambios a través de la industria de la belleza. Fundé Lipslut para hacer más accesibles las donaciones y la filantropía, dijo Sones a Insider. Quería encontrar la manera de permitir que las personas devolvieran, algo con, las compras que hacen en la vida cotidiana. Es importante ser el cambio que se desea ver en el mundo, y nuestra plataforma ayuda a las personas a hacer ese cambio. Aunque Sones se ha enfrentado a cierta oposición, dice que el mensaje de la marca ha resonado con muchos hasta el momento. Aunque obviamente no todos están de acuerdo con nosotros, la reacción ha sido abrumadoramente positiva, Sones dijo. Esta mañana solo tenemos cientos de pedidos y mensajes de apoyo inundando nuestra bandeja de entrada. La marca puede tener poco más de un año, pero ya ha tenido un gran impacto en lo que respecta al activismo social. Los clientes compraron más de 10.000 tubos en 2017, lo que terminó generando 80 dólares para varias organizaciones. La marca también ha ayudó anteriormente a recoger 40.000 dólares para las víctimas de la violencia en Charlottesville, mientras que la ANSA una cortina llamada F asterisk CK Hollywood en en esferza por creer conciencia sobre el movimiento. Arroz con coco colombiano 7 de enero de 2014 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 El secreto de la incontinencia urinaria Coital 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 7 alimentos para prevenir la anemia 24 de febrero de 2014 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 5 razones para comer frijoles al menos una vez a 23 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho Mientras duermes 21 de junio de 2018 La falta de sexo genera estos graves problemas 18 de agosto de 2016 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 Los peligros de usar vinagre de manzana para adelgazar 1 de abril de 2016 3 Trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 7 tips para destapar el caño de forma natural 7 de enero de 2014 ¿Qué puedes hacer para que tu pareja te desee más? 17 de junio de 2018 Así puedes evitar aparecer, en línea, en WhatsApp 20 de junio de 2018 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 Gracias.